Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la presencia esta mañana aquí, como saben, en este Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, que para nosotros es un orgullo que dé tanto servicio a San Pedro y que hayamos tenido la oportunidad de rehabilitar en la pasada legislatura y que hoy sirve de marco para la presentación de nuevos fondos europeos. Fondos europeos que, como saben, el Ayuntamiento ha estado luchando y ha estado trabajando para que sean una realidad y que, como conocían, tuvimos la oportunidad en la pasada legislatura de optar a la cuantía máxima que por parte de la Unión Europea otorgaba a los ayuntamientos, concretamente 15 millones de euros. Saben que no fue fácil, que el anterior Ejecutivo, cuando estaba en el Gobierno de otros partidos políticos, por dos veces les dijeron que no y nosotros intentamos llevar a cabo un buen proyecto, un proyecto que fuera financiable por la Unión Europea y en el día de hoy no solamente estamos en disposición de decirles que hicimos bien presentando aquel proyecto que le dio en principio el visto bueno a la Unión Europea, sino que ya está aceptado al 100% todas las iniciativas y todos los proyectos que por parte del Ayuntamiento se presentaron ante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos EDUSI, que, como les decía, contemplaban la cuantía máxima, 15 millones por parte de la Unión Europea, se necesitaba una cofinanciación de un 20%, concretamente 3 millones por parte del Ayuntamiento y, por lo tanto, estamos en disposición de decirles que en estos momentos ya hay 18 millones de euros que estaban contemplados, se acuerdan, en los presupuestos que aprobamos en este año, unos presupuestos que ya dijimos que iban a tener la mayor partida presupuestaria en materia de inversión porque necesitábamos equipamiento, necesitábamos una apuesta importante en el tema de crear y de dotar a la ciudad de nuevos equipamientos y nuevos servicios, pero también por ser una manera de revitalizar nuestra economía. Yo creo que el hecho de que el último proyecto tuviéramos ya el visto bueno por parte del propio Ministerio y, por lo tanto, de la propia Unión Europea, pues es una, bueno, yo creo que dice a las claras el trabajo tan serio que por parte de la unidad EDUSI, que a tal efecto, como saben ustedes, ya les presenté y creamos en el propio Ayuntamiento, pues ha tenido con Carmen Palomo como jefa de servicio, ha hecho un trabajo excepcional, ella y todo su equipo y para nosotros, bueno, pues supone un reconocimiento a ese trabajo bien hecho que al final repercute en el bienestar de todos los ciudadanos. Yo les decía que la validación de esos proyectos antes había tenido un trabajo minucioso para poder acogernos a las estrategias que marcaban los fondos EDUSI y que, por lo tanto, marcan para poder validar la Unión Europea. Los trabajos, como saben, son fundamentalmente la mejora en los barrios, en la partida presupuestaria que tiene mayor cuantía, una partida directamente para eficiencia energética, ya que el tema de la sostenibilidad era una de las líneas que más se valoraban por parte de la Unión Europea, también en materia de seguridad aplicado a las nuevas tecnologías, la recuperación de nuestro patrimonio histórico y medioambiental y también la promoción de la economía creativa, junto con la reducción de emisiones en el transporte urbano de Marbella para este año 2021. Esos proyectos, fundamentalmente, y les daré algunos, si luego quieren podemos analizar en profundidad todo y cada uno de ellos, pero en principio la inversión en barrios, como les decía, que es una de las partidas presupuestarias más importantes, estamos hablando de 5 millones de euros, van fundamentalmente dirigidas a eliminación de las barreras arquitectónicas, la separación de redes de pluviales y de fecales, todo el tema de la mejora en el alcantarillado y también la mejora de las infraestructuras y los servicios. Algunos muy evidentes, como es el caso de Marbella, es la actuación integral en todo el vial de Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar, incluido el tramo de avenida Ricardo Soriano y Alonso de Bazán y también las actuaciones que se van a llevar a cabo en la calle Juanar. En lo que respecta a San Pedro de Alcántara, vamos a acometer las obras de remodelación del pasaje San José, de la glorieta Pedro Gil, en las calles Virgen del Loreto, Perpetuoso Corro, también Virgen del Pilar, Sagrada Familia y Los Claveles. En cuanto, como segunda línea estratégica, aparte de lo que les decía de esa actuación que vamos a llevar a cabo en los barrios, como segunda línea, la regeneración del patrimonio histórico, su recuperación y también del ámbito medioambiental, por ponerle un ejemplo muy evidente y absolutamente indispensable para nosotros, es la rehabilitación del trapiche de Guadaiza. Les digo la rehabilitación del trapiche de Guadaiza por dos motivos, porque como saben, en la línea que estamos siguiendo de la actuación en toda la parcela de trapiche de Guadaiza, que es donde va a ir ubicada la residencia, como primer paso antes de poder sacar y por lo tanto licitar la residencia, teníamos que tener licitado la rehabilitación del trapiche de Guadaiza. Era una condición que por parte de Cultura, en este caso por parte de Cultura de la Junta de Andalucía, de Patrimonio de la Junta de Andalucía, nos reclamaban. No podíamos sacar la residencia si no estaba también incluido el proyecto de rehabilitación del trapiche del Prado y por lo tanto para nosotros esa rehabilitación del trapiche del Prado, que ahora se licita, que tenemos ya no solamente los permisos, sino el visto bueno, el proyecto y también la autorización por parte de Europa, es el pistoletazo de salida para que de manera inmediata también podamos sacar la licitación del proyecto, que ya está consensuado con la Junta, ha hablado con Cultura, para todo el tema de la separación del propio edificio histórico, de lo que es la nueva construcción de esa residencia de mayores, por lo tanto tiene un doble sentido, porque es verdad que la residencia de mayores no está incluida en estos fondos europeos, está incluido con fondos municipales y por lo tanto estoy en disposición de decirles que con total seguridad no solamente se licitará este año, sino que además podremos tenerla prácticamente terminada en esta legislatura. También decirles que dentro de la recuperación de espacios naturales está todo el espacio del área de vigil de Quiñones, construyendo un paisaje para que pueda ser a nivel peatonal con varias plataformas, se va a hacer también todo el tema del alumbrado, la rehabilitación de la capilla existente, en definitiva se va a hacer un gran trabajo para recuperar ese entorno tan urbano como es toda la zona de vigil de Quiñones. Con respecto al área de medioambiente recuperamos, como saben, la Reserva Ecológica Dunar de Marbella, fundamentalmente actuando en la playa real de Zaragoza, creando paseos que permitan disfrutar de las dunas, rehabilitando y regenerando todo ese espacio dunar. También en materia de sostenibilidad se hace un gran esfuerzo con la nueva compra de autobuses, sabe que había una partida presupuestaria dentro de los fondos municipales, pero había otra con emisión 0%, con lo cual eléctricos 100%, son tres autobuses que se compran y que ya están en licitación, por lo tanto con cargo a estas partidas presupuestarias. También en ese sentido y en el Boulevard de San Pedro se hace una actuación importante, con pasos de peatones inteligentes, en fin, dentro de lo que es el plan de movilidad urbano. Si nosotros optimizamos energía y de ahí que se haga también dentro de esos fondos europeos un plan, concretamente un plan importante, 3 millones de euros para poder bajar el coste energético de algunos de los edificios municipales, fíjense, vamos a destinar 1,8 millones de euros a la rehabilitación prácticamente integral del complejo de la piscina municipal Saldúba, una piscina municipal que, como saben, por el calentamiento que tiene que tener y para poder tener un nivel óptimo en cuanto al agua, por lo tanto ante el coste energético que supone tener unas instalaciones que evidentemente tienen ya unos años de recorrido, pues había que hacer una inversión prácticamente de una rehabilitación integral, ya le digo, 1,8 millones, que sumado al complejo deportivo Elena Benitas aquí en San Pedro de casi un millón de euros y a las dependencias municipales del edificio Canterrana, pues llegan a la cifra de algo más de 3 millones de euros. De todas estas operaciones, que les estoy hablando de esos 18 millones de euros, ya están en licitación y por lo tanto, como les digo, podrán empezar a final de año, principio del próximo año, 5 de ellas. Las siguientes se irán licitando una vez que ya tenemos el 100% de lo que hay y de la aceptación por parte de la Unión Europea. Tenemos la licitación del trapiche, de la rehabilitación del trapiche del prado, la actuación en el vigil de Quiñones, las actuaciones en vigilancia y gestión de tráfico, saben que para nosotros hay todo el tema de videovigilancia, y por lo tanto, seguridad aplicada a las nuevas tecnologías, pues ha sido una constante a lo largo de estos últimos años y volvemos a hacer una inversión importantísima. También se ha sacado el parque público de Juanar y también las calles de Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar. Como les decía, un gran trabajo en cuanto a gestión, es un trabajo que han hecho por parte de toda la unidad y desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento por haberlo hecho posible, porque todas las actuaciones, los 18 millones de euros y por lo tanto, todas las líneas y todos los proyectos que yo les he mencionado tienen que estar finalizados para diciembre del 2023. Nuestro compromiso es que sea así, incluso que algunos de ellos puedan estar finalizados antes, que a lo largo del 2023, desde el inicio del 2023, vayan finalizándose los proyectos que les he enumerado, pero en cualquier caso, bueno, pues ya saben que supone una inversión importantísima y ya añado que este ayuntamiento está trabajando y mucho dentro de esa unidad de fondos europeos para que ahora que se están publicando nuevos fondos dentro de esos fondos de Next Generation que pone en marcha la Unión Europea, el Ayuntamiento de Marbella, vaya al máximo de lo que permiten todas y cada una de las convocatorias. No vamos a dejar ni un solo euro, no vamos a dejar de luchar y de pelear, como ya lo hicimos, porque hemos sido capaces de sacar muchas rehabilitaciones, muchas inversiones con cargo a los fondos europeos, concretamente, por ponerles un ejemplo, el edificio que hay justo anexo al propio ayuntamiento, donde ahora mismo se ubica el vivero de empresas, fue precisamente una partida presupuestaria dentro de las cámaras de comercio del 100% que logramos para el Ayuntamiento de Marbella. O sea, han sido muchos los fondos que hemos logrado de otras administraciones y también del ámbito europeo, y como les digo, se ha creado una unidad específica con un funcionario de la casa específico, no es ninguna persona, ningún cargo de confianza, es un funcionario, una grandísima profesional como es Carmen Palomo, la que lleva todo el tema de fondos europeos y que, por lo tanto, ya les digo que vamos a estar y que vamos a ir a todo lo que el Ayuntamiento pueda optar, que creo que van a ser muchos esos fondos, y también decirles que una de las cuestiones que más se valoran por parte de los fondos europeos es la idoneidad de los proyectos, pero sobre todo la madurez de los proyectos, y el Ayuntamiento de Marbella lleva trabajando tiempo en una planificación de las necesidades, y creo que ahora es el momento de poder recoger ese trabajo previo que se ha ido haciendo. Empezamos a trabajar, y en la última convocatoria, o sea, en la última repesca que hizo en este caso la Unión Europea para sacar algunos fondos que se habían quedado de ayuntamientos que no habían podido, que habían licitado, pero que no lo habían conseguido. Nosotros lo conseguimos, pues al final yo creo que fue en el último año de legislatura, logramos que pudiéramos optar a la cuantía máxima que por ciudad da la propia Unión Europea, que son los 15 millones, más en este caso 3 millones que el propio Ayuntamiento tiene que aportar con fondos propios. Con las nuevas tecnologías, estamos hablando de 1,6 millones, que está en licitación, policía digital, que son tablets para la policía local de Marbella y San Pedro, que son 140.000, la implantación de la administración electrónica en Marbella y San Pedro, más de 300.000, la mejora de la eficiencia energética en el transporte público, que son 830.000, la mejora de la movilidad en el boulevard de San Pedro Alcántara con nueva señalética, que son 300.000, la optimización energética de edificios e instalaciones municipales en Marbella y San Pedro, como les decía, Serrano-Lima, 1.800.000, Cantarrana, 350.000, el estadio municipal en San Pedro, 860.000, la rehabilitación del trapiche del Prado, casi 4 millones de euros, la reserva de las dunas, 650.000, vígil de Quiñones, 500.000 y la regeneración urbana de zonas desfavorecidas en Marbella y San Pedro, casi 6 millones de euros. En definitiva, como les decía, 18 millones de euros, que creo que es una magnífica noticia para la ciudad de Marbella. ¿Alguna pregunta que queráis más? Ahora os paso si queréis, os lo paso, ¿no? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.